Y quiero darles la bienvenida a la cuarta sesión de palabra de líderes mundiales. Agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por poder participar en la coordinación de este importante evento internacional y también agradecer al patrocinio no condicionado del laboratorio Bayer. En la coordinación me va a acompañar el doctor Néstor Vita. Es un lujo tenerlo a Néstor hoy. Néstor fue presidente de la FAC y es un líder también de opinión. Gracias Néstor por acompañarnos. La reunión que hemos titulado Enfermedad Coronaria 2022 va a abordar a esta enfermedad desde varios lugares. Un tema muy importante como la enfermedad coronaria en la mujer y también la difunción miocárdica isquémica y el rol de la viabilidad. Vamos a desarrollar estos excelentes temas de la mano de referentes mundiales. Es un verdadero honor para nuestra Federación contar en el día de hoy con estos destacados expertos en enfermedad coronaria. Estamos profundamente agradecidos por tan generosa predisposición a acompañarnos en esta tarde, tarde noche para ellos. Los doctores Héctor Bueno desde Madrid, España y el doctor Julio Panza desde Nueva York, Estados Unidos. Por razones de salud, el doctor Marcelo Di Carli lamentablemente no va a poder acompañarnos en la tarde de hoy. Realmente lo lamentamos mucho. Hasta último momento estuvo en contacto con nosotros, pero le fue imposible estar en el evento de hoy. Luego de las ponencias vamos a tener un tiempo para realizar algunas preguntas y para ello convocamos también a un panel de distinguidos cardiólogos como son el doctor Jorge Camiletti, la doctora Mildren del Sueldo y el doctor Rodrigo Sonny que va a participar desde los Estados Unidos. Y también les quiero decir que disponemos de un chat para que todos los participantes puedan formular alguna pregunta a nuestros expertos. En honor al tiempo, ya que disponemos de una hora, vamos a dar lugar a la primera presentación que va a estar a cargo del doctor Héctor Bueno. El doctor Bueno es cardiólogo clínico y está a cargo de la unidad coronaria y dirección del área de investigación cardiovascular del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Forma parte del grupo de investigación cardiovascular del Centro Nacional de Investigaciones Clínicas de Madrid y también es docente de la Universidad Complutense. Es autor de numerosas publicaciones, entre las cuales quiero destacar que participó como coautor de las guías europeas de síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST del año 2017. El doctor Bueno nos va a hablar de la enfermedad coronaria en la mujer, lesiones aprendidas. Adelante Héctor y bienvenido. Muchas gracias Gerardo y muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes. Vamos a pasar a la presentación. Estos son mis conflictos de interés. Cuando hablamos de enfermedad coronaria en la mujer, en general, de enfermedad en la mujer hay que diferenciar dos aspectos importantes. Uno es el sexo y otro es el género. Verán a lo largo de la presentación que es importante hacer esta diferenciación porque tiene implicaciones a la hora de, digamos, concluir algunas de las diferencias que vamos a encontrar. Definimos como sexo aquellos atributos que son biológicos, por tanto no mutables, como son los genes, las hormonas, etc. Y hablamos de género en lo que es aspecto, digamos, determinado socialmente y por tanto cambiante. Por tanto, no son intercambiables, quieren decir cosas distintas y de hecho verán que en la enfermedad coronaria los dos tienen su importancia y los dos deben ser considerados, pero de manera diferente. Sí que es cierto que se entrecruzan. También hay que hablar de, no es lo mismo hablar de diferencia, desigualdad, incluso de discriminación. Hablamos de diferencias, aquellas que son determinadas biológicamente, entre sexo, condicionadas por sexo. Hablamos de desigualdad cuando el género es el que determina esas diferencias. Y hablamos de discriminación cuando esta desigualdad es sistemática y se basa en prejuicios. Les voy a hacer un spoiler ya, en el manejo de la enfermedad coronaria en la mujer existen diferencias, existe desigualdad y ocasionalmente puede haber discriminación. Vamos a revisar algunos de estos aspectos. Primero, diferencias fisiológicas y anatómicas por sexo. Es evidente que existen, digamos que la diferencia más obvia es la diferencia de tamaño corporal, pero esto influye en la diferencia del tamaño del corazón y la diferencia del tamaño de los vasos y en especial de las coronarias, lo cual tiene trascendencia clara en los aspectos fisiológicos desde el punto de vista del flujo y desde luego en las intervenciones. El intervencionismo en la cirugía tienen importancia. No hay que decir que probablemente desde el punto de vista fisiológico el aspecto más determinante es el papel de los estrógenos y su papel básculo protector que tienen hasta la menopausia, lo cual hace que normalmente la enfermedad coronaria se presente de promedio 6-10 años más tarde que en los hombres y otros aspectos diferenciales. La exposición o la respuesta a la exposición de los mismos factores de riesgo es diferente y hay otros factores de riesgo, digamos no tradicionales, que son más específicos de la mujer. Y esto es interesante porque aunque en nuestras historias clínicas recogemos sistemáticamente los factores de riesgo convencionales, raramente recogemos en la historia clínica los aspectos relacionados con el embarazo, la preeclampsia, la diabetes gestacional, etc., las enfermedades autoinmunes y otras enfermedades que son mucho más específicas de las mujeres y que tienen importancia desde el punto de vista del riesgo coronario. Por tanto, además de estos aspectos biológicos, hay aspectos de género y esto probablemente no sea muy diferente el papel o la situación que tienen las mujeres españolas de las argentinas, pero les puedo decir que en España las mujeres tienen mayores tasas de desempleo para empleo remunerado, de hecho trabajan más que los hombres, pero muchas veces más con más horas de trabajo no remunerado, mayor carga de trabajo doméstico no pagado, salarios más bajos, mayor carga de cuidados de enfermos, más riesgo de pobreza y exclusión social, menor nivel de educación, menor nivel económico, etc. Lo cual sabemos que es un importantísimo determinante de la salud cardiovascular y en particular coronaria. Todo esto se traduce en que la prevalencia de los niveles de estrés, de ansiedad y de depresión es mucho más alta en las mujeres que en los hombres. Por tanto, en un entorno loco laboral que ya vivimos actualmente, esta es la perspectiva que tienen las mujeres porque para ser competitivas en el mundo laboral tienen que trabajar tan duros como los hombres, pero normalmente asumiendo el rol de género que se les atribuye o les atribuimos al cuidado de la casa, de la familia, etc. Lo cual genera una importante sobrecarga en ellas. Además, las mujeres son las cuidadoras por naturaleza. Aquí tengo unos datos de la Caixa Social y en que salen datos de Argentina-Espeña. Vean que no nos diferenciamos mucho. Vean que el tiempo dedicado a los cuidados del hogar entre hombres y mujeres es sustancialmente diferente. En azul el de los hombres, en naranja el de las mujeres. Y vean cómo nos parecemos bastante culturalmente en España y en Argentina cómo tradicionalmente la carga de trabajo en el hogar es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Trabajo, por supuesto, no remunerado y no reconocido. Ni que mencionar que al tener el primer hijo, la caída en el salario repercute básicamente en las mujeres. Todos estos aspectos, aparte del impacto que tiene social, económico, etc., todavía no sabemos qué impacto tiene en la salud cardiovascular. Esta sería la perspectiva de una mujer trabajadora, desde luego en España y probablemente también en Argentina. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, ya decíamos que este es el score de riesgo de las guías europeas de prevención. En puntos rojos o granates, alto riesgo de padecer enfermedad coronaria. Como ven, hay muchos más puntos rojos en edades jóvenes en los hombres que en las mujeres. Esta protección estrogénica lo que hace es retrasar, digamos, el riesgo de las mujeres. Sin embargo, con el tiempo, la proporción de mujeres que mueren de enfermedad cardiovascular es similar a la de los hombres. Por tanto, lo que hay es un retraso en la enfermedad, pero la proporción de mujeres, y en este caso a nivel europeo, de muerte prematura por enfermedad cardiovascular y por enfermedad coronaria, es similar en el hombre y en la mujer. Probablemente, de nuevo, hemos infravalorado, digamos, el riesgo de las mujeres porque solo tomamos en consideración los factores de riesgo clásico y asumimos la perspectiva de los jóvenes. Si miramos el infarto agudo de miocardio, ya sabemos y tenemos buena evidencia que las mujeres tienen una mayor mortalidad hospitalaria que los hombres, sobre todo en las mujeres de menor edad. Sabemos que a largo plazo, después del infarto, sigue habiendo una mayor mortalidad en las mujeres, principalmente en las mujeres más jóvenes, y además la tasa de morbilidad, y en concreto en este caso de angina post-infarto o de angina después del infarto a los 12 meses, es mayor en las mujeres que los hombres. Sin contar la percepción de salud, la calidad de vida, etc., es inferior a las mujeres que los hombres después del infarto agudo de miocardio. En 1991 se definió este síndrome de Gentel. Gentel, si recuerdan, es un personaje de la novela de Isaac Bachevich Singer, un premio Nobel judío, en el que presentaba el caso de una mujer que quería estudiar el Talmud, estaba prohibido por la tradición y se hizo pasar por hombre para poder, digamos, estudiar el Talmud. En esta editorial, publicada después de que dos estudios publicados en ese número, en el New England, mostraban que en tres estados norteamericanos la probabilidad de recibir una angiografía coronaria, ser tratadas con angioplastia coronaria o con cirugía de bypass, era 2,8 veces menor en la mujer que en los hombres, pese a que tenían igual o mayas factores de riesgo. El segundo estudio, un estudio de insuficiencia cardíaca en el que se hacía coronariografía para evidenciar el origen coronario de la insuficiencia cardíaca y se trataba, se hacía revascularización para tratar esa insuficiencia cardíaca prácticamente tres veces más en los hombres que en las mujeres sin haber ningún motivo relacionado con el riesgo y por esto se definió este síndrome de Gentel. ¿Qué sabemos de la atención a las mujeres con enfermedad coronaria? Bueno, pues lo que les he dicho, que se les hacen menos pruebas diagnósticas, incluyendo coronariografías, se realizan menos frecuentemente intervenciones coronarias, incluida angioplastia y cirugía. Y en el infarto agudo de miocardio se les diagnostica más tarde, de promedio hay una hora y media de retraso, una hora determinada por el retraso de las mujeres en pedir ayuda y media hora del sistema, reciben tratamiento de repercusión menos frecuentemente, en el hospital reciben los tratamientos recomendados por las guías menos frecuentemente, es muy poco frecuente que las mujeres hagan rehabilitación cardíaca después del infarto y suben más complicaciones agudas y después y mayor mortalidad, como hemos dicho, a corto plazo. Aquí sí que es importante reseñar, hay que diferenciar sexo de género. Hemos dicho que las mujeres con infarto de promedio tienen 6-10 años más de edad, por tanto, la edad más avanzada, la comorbilidad asociada, sobre todo insuficiencia renal y otras, son importantes en estas diferencias y muchas veces ajustando por estas diferencias no se ven las diferencias en los outcomes que vemos. Sin embargo, es importante preguntarnos por qué hay estas diferencias en el uso, por ejemplo, de coronariografía y una posibilidad puede ser que se infraestima o se interpretan erróneamente los síntomas, que las pruebas diagnósticas no se usan o se usan inadecuadamente en hombres o en mujeres, que los resultados de la coronariografía sean distintos o que el tratamiento sea menos eficaz. Bueno, hay una parte de ambas. Tradicionalmente se ha dicho que las mujeres presentan con más frecuencia síntomas atípicos y aquí tienen un meta-análisis que muestra el dolor torácico, digamos, o la ausencia de dolor torácico en las mujeres con infarto como mucho menos frecuente que en los hombres. Tengo que decir que todos estos estudios son retrospectivos. De hecho, hay dos estudios prospectivos que han evaluado la presentación del infarto agudo de miocardio, un estudio que hicimos nosotros con la Universidad de Yale, en el que se ve que la presentación de síntomas típicos era prácticamente idéntica entre hombres y mujeres, prácticamente el 90% de estas eran mujeres jóvenes con infarto, con elevación y sin elevación del ST, presentaban dolor torácico típico. La tasa de sospecha entre hombres y mujeres era muy similar, aproximadamente un 50 y algo por ciento. Es cierto que una proporción de esos pacientes no lo sospechaban, pero la mayor diferencia era que la persona que atendió a esas personas, mientras que no sospecharon que fuera enfermedad coronaria, en el 36% de los varones, el 53% de las mujeres no sospecharon la enfermedad coronaria. Por tanto, tiene que ver probablemente más con la interpretación de los síntomas que con la realidad de estos síntomas. De hecho, este estudio escocés que analizó casi 2.000 pacientes con síndrome coronario agudo en urgencias en Escocia y estableció todas las características del dolor torácico. Vean en rojo y en azul a hombres y mujeres como prácticamente no hay diferencias en la presentación del síndrome coronario agudo entre hombres y mujeres. Lo que se diferencia probablemente no es la presentación clínica, sino la interpretación que hacemos nosotros. Y eso no es sexo, eso es género. ¿Utilizamos las pruebas diagnósticas diferentes? Bueno, igual no, igual utilizamos las mismas pruebas, pero ese es el problema. Aquí tienen, es un resumen grosero, de la sensibilidad y especificidad de distintas pruebas de detección de isquemia, desde la ergometría convencional hasta el TAC coronario o la resonancia, en verde buenos resultados, en amarillo menos buenos, naranja regulares y rojo malos. No tengo que decirles cuál es la prueba de detección de isquemia que se realiza más en hombres y en mujeres. La prueba de esfuerzo evidentemente por la disponibilidad y el coste, pero el problema es que la sensibilidad y especificidad de la prueba de esfuerzo en mujeres con electro es pésima. Por tanto, la probabilidad de falsos positivos y de falsos negativos es alta y lo que condiciona que muchas veces lleve a resultados equívocos y pueda condicionar estas decisiones. Otro aspecto importante es, bueno, yo mando a estas mujeres con enfermedad coronaria o con sospecha de enfermedad coronaria o realcir coronario de orofía y lo que me encuentro es esto, que en cualquier escenario, pero sobre todo en los pacientes con dolor torácico, sospecha de enfermedad coronaria, síndrome coronaria agudocínico, en elevación del ST, la tasa, la proporción de mujeres con enfermedad coronaria no obstructiva es mayor que la de los hombres. No iba a entrar mucho en este tema porque esperaba que el doctor Di Carli hablara de la enfermedad coronaria no obstructiva, la enfermedad microvascular, pero es una realidad que en todos los escenarios, bien es cierto que conforme más contundente sea la presentación, infarto con elevación del ST es menos frecuente, pero siempre es más frecuente la ausencia de enfermedad coronaria oclusiva en las mujeres. Y finalmente la explicación de si el tratamiento puede hacer una diferencia, bueno, la realidad es que sí, las mujeres tratadas con angioplastia tienen peor o mayor riesgo a corto plazo, esto ocurría sobre todo antes, donde los dispositivos eran más groseros, los catéteres, las guías, etc., los stents, se ha ido atenuando con el tiempo y la realidad es que la angioplastia ha ido mejorando los resultados, si bien es verdad que también la edad y la comorbilidad de las mujeres es más alta que de los hombres. Sin embargo, estas diferencias se han ido atenuando. Sabemos también que la cirugía cardíaca y coronaria en general se asocia a mayor riesgo en las mujeres y hemos dicho los factores de edad, comorbilidad y también el tamaño coronario influyen los resultados. Interesante decir que mientras este peor pronóstico y este riesgo de mortalidad postoperatoria y a 30 días es aproximadamente 1,5, 1,8 veces mayor, a largo plazo se atenúa y se parece mucho a los resultados en los varones. Algunos aspectos también, no solo, digamos, de evolución clínica tradicional, son importantes del infarto. Y en este estudio que hicimos en conjunción con la Universidad de Yale, con un estudio multicéntrico norteamericano y español, en el que reclutamos casi 5.000 pacientes, y de ellos 3.000 mujeres, lo que sí vimos es que aparte de estas diferencias biológicas, en rojo las curvas en mujeres estaban, digamos, en peor situación desde el punto de vista de funcionalidad física, de funcionalidad mental, de calidad de vida, de percepción de la enfermedad, y lo único que ganaban a los varones eran síntomas depresivos y la percepción de estrés. De hecho, la percepción de estrés entre hombres y mujeres era siempre mayor, estas son las mujeres, antes del infarto, el baseline, al mes y a los 12 meses, era siempre mayor que en los hombres. Y decía, por eso decía, este entorno social que tienen las mujeres influye probablemente, como causa influye en la recuperación del infarto. La probabilidad de tener síntomas depresivos después de un infarto es casi un 70% mayor en mujeres, ajustado por todas las diferencias. Y la probabilidad de reincorporarse, este era un estudio realizado en mujeres y hombres menores de 55 años, en pacientes jóvenes, era siempre menor en las mujeres que en los hombres. Por tanto, no solo impacto clínico, mortalidad y en morbilidad, en todos los aspectos de calidad de vida, de percepción de síntomas, de reinserción laboral, era importante. Otro aspecto muy interesante era el consejo sexual era excepcional, era muy raro, tanto en Estados Unidos como en España. De hecho, ser mujer era un predictor independiente de que no se le diera información, más aún, era un predictor independiente de que se le diera información equivocada. Como estupideces que no están recogidas en las guías, por supuesto que no tienen evidencia, como tomarse el pulso durante las relaciones sexuales o tomar una actitud pasiva durante ellas. Por tanto, de nuevo, aspectos de género que tienen que ver con el sistema, que tienen que ver con nosotros, con los proveedores sanitarios y que incluyen en la salud de la mujer, tanto con enfermedad coronaria o en su recuperación. Por tanto, como conclusión, diría que el infarto, la enfermedad coronaria de la mujer no es una enfermedad necesariamente distinta, aunque sí que hay aspectos que son diferenciales. Es más compleja que en el hombre y aquí el aspecto de la enfermedad microvascular, etcétera, es muy importante. Y estas diferencias sí justifican algunos ajustes. El umbral y el grado de sospecha de la enfermedad, el uso diferenciado de pruebas diagnósticas no invasivo, el uso de pruebas adicionales cuando hay discrepancias clínicas y de las pruebas diagnósticas, o una valoración diferenciada del índice riesgo-beneficio. No entran los detalles, pero evidentemente la fibrinolisis tradicionalmente ha causado más hemorragias, el riesgo de hemorragia en las mujeres es mayor que en los hombres, de aspectos específicos de las terapias. Pero estas diferencias no justifican, primero, una concepción, yo creo que es errónea, y esto tiene que ver, viene desde la academia, desde la universidad y desde la ciencia, que es el estudio de la enfermedad en los hombres y la extrapolación a las mujeres. Este es un paradigma tradicional que es erróneo y lleva algunos de estos errores. de manejo, la falta de sospecha diagnóstica, que llega a ser casi criminal en el aspecto de las mujeres con infarto agudo de miocardio que no son diagnosticadas, la sobreutilización de explicaciones alternativas, la ansiedad, los nervios, en estos casos, la infrautilización de los recursos diagnósticos o terapéuticos o el uso sistemático de pruebas inadecuadas, los retrasos en la atención electiva y sobre todo urgente y la falta de usos de otros, digamos, opciones de probado beneficio como la rehabilitación cardíaca. Por tanto, como reflexión y como lecciones que me pedían, yo diría que desde una perspectiva global creo que debemos adaptar la práctica clínica y la organización del sistema sanitario para que las mujeres con enfermedad coronaria no necesiten hacerse pasar por hombres para ser atendidas adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias doctor Bueno. Néstor, si te parece podemos aprovechar al doctor para que el panel o el público pueda realizar algunas preguntas. Adelante, Néstor. Muchísimas gracias doctor Bueno. Me encantó su discriminación en el inicio de la charla en las diferencias biológicas y en las diferencias sociales. Y sin duda eso ha tenido una repercusión en nuestra conducta médica desgraciadamente que bueno, iniciativas tanto en Argentina como en Estados Unidos como en España están tratando de revertir. Para no consumir más tiempo tenemos tres expertos en el tema y le voy a dar la prioridad a la doctora Milden del Sueldo por dos razones. Primero porque es la científica que es partícipe y una motivadora importante en el comité de la mujer de la Federación Argentina de la FAQ y segundo porque es una dama. Así que Milden ¿tenés algún comentario o pregunta para el doctor Bueno? Bueno, gracias Néstor por tus palabras y me encantó la charla del doctor Bueno excelente la verdad que también concuerdo con Néstor en el inicio de la charla la diferencia la explicación entre diferencia desigualdad y discriminación me gustó mucho y eso que leo bastante sobre el tema pero fue muy claro y mi pregunta concreta es justamente digamos si bien usted lo explicó muy bien las mujeres tenemos mayor mortalidad por cardiopatía isquémica por infarto específicamente probablemente se deba a un sesgo en el diagnóstico a un sesgo en la terapéutica o hay algunas condiciones propias inherentes al sexo femenino que hacen que se den esas diferencias sobre todo en las mujeres jóvenes porque en las mujeres mayores como usted bien dijo también la mayor edad la presencia de comorbilidades mayor carga de factores de riesgo etcétera pueden explicar un poco la mayor mortalidad e incluso cuando se han hecho los análisis y ajustado por todos los factores confundidores se ha visto que esta era prácticamente igual pero usted cree que realmente hay otro tipo de explicación para esta diferencia tanto en la morbilidad como mortalidad sobre todo en las mujeres jóvenes no sabemos y este es un problema entonces esto primero es evidente que no ha sido una prioridad científica y aquí tenemos que hacer autocrítica se ha investigado mucho más en los hombres que las mujeres y las mujeres solo desde hace recientemente han empezado a prestarse atención entonces evidentemente es un campo que necesita más investigación y si hubiera quizás debería haber concluido que hace falta mucho más investigación en la enfermedad coronaria en la mujer mi hipótesis es que en la mujer joven para que antagonice o contrapese digamos la ventaja de los estrógenos salvo que se tengan perdidos por motivos por terapia o quirúrgica etcétera necesita una carga mucho más de enfermedad para digamos presentarse precozmente entonces probablemente la exposición es mucho más intensa que en los varones para desarrollar enfermedad coronaria precoz esto es una hipótesis y eso es por ejemplo el impacto que tiene la diabetes o el impacto acumulativo que tiene la diabetes desgraciadamente uno de los cambios sociales que ha habido es el incremento de la mujer al tabaquismo y particularmente al tabaquismo joven sabemos que la combinación con los anticonceptivos etcétera es un problema se multiplica con la diabetes etcétera pero sabemos muy poco de todos estos otros aspectos de los factores no digamos tradicionales que hemos dicho y creo que tenemos que estudiar entonces mi impresión y es una hipótesis es que hay otros factores que probablemente sean diferenciales de los hombres que no consideramos tradicionalmente y que necesitan más investigación para abordarlos específicamente pero sigue siendo una hipótesis y yo creo que tenemos que estudiar más es una obligación muchas gracias Jorge Camiletti usted tiene alguna duda alguna pregunta si obvio sin duda porque sinceramente Néstor la charla del doctor bueno fue espléndida y yo quería preguntarle dos puntos un poco siguiendo con el pensamiento que plantea Mildren tendríamos que nosotros teniendo en cuenta estos factores de riesgo emergentes o no tradicionales plantearnos nuevos scores de riesgo en las pacientes en las mujeres es decir incorporando estos datos para pensar en el desarrollo de la enfermedad coronaria y la otra el doctor bueno lo planteó en su charla lo dejó planteado nosotros nos dedicamos a las imágenes y hacemos imágenes no invasivas sería lo ideal teniendo en cuenta esta baja exactitud diagnóstica en realidad que tiene la ergometría ir como primer escalón en las mujeres que tienen sospecha de enfermedad coronaria ir por las imágenes no invasivas para diagnóstico teniendo en cuenta que la exactitud diagnóstica en este grupo de pacientes es más importante más alta empieza por la fácil que es la segunda sin duda yo creo que hay directamente que hacer pruebas de imagen de hecho las guías ahora ya van menos hacia hacer pruebas de detección de isquemia y van al TAC coronario a ver imagen coronario si bien eso lo que tiene es mucho valor predictivo negativo alto sobre todo en urgencias y en enfermedad coronaria pero desde luego si vamos a intentar ya en mayor sospecha de que realmente los síntomas tengan que ver con enfermedad coronaria creo que no se debe hacer ergometría tradicional creo que hay que hacer eco de esfuerzo eco de estrés farmacológico creo que de esfuerzo si es posible mejor directamente creo que lo otro lo que crea es una tasa de falsos positivos y de falsos negativos que lo que hace es volverlo con la gente repetir más pruebas hacer desempates hacer coronarias que no hacen falta y crear un poco este grado de confusión que hay en relación con las mujeres entonces yo no tengo duda que la primera indicación es prueba con imagen prueba con imagen para las mujeres para la detección de enfermedad coronaria en eso no tengo duda y respecto a la primera pregunta si creo que hay que incorporar estos factores de riesgo bueno que no son los tradicionales lo que pasa es que no sabemos exactamente y en efecto hay que investigar como la preeclampsia hace 10 o 15 años la el excesivo ganancia de peso durante el embarazo la diabetes gestacional la enfermedad de autoinmuno y ya sabemos que tienen un dos y pico un dos y pico más de riesgo de tener enfermedad con área como integramos en efecto habría que hacer estudios a gran escala para integrarlos pero la primera parte es empezar a ponerlos en la historia clínica recogerlos sistemáticamente ponemos factor de riesgo y ponemos tabaquismo hipertensión diabetes hipercolesterolemia y ya no ponemos y antecedentes familiares y ya no ponemos más yo creo que hay que empezar a recogerlos y habría que estudiarlos sistemáticamente para ver en qué medida estos influyen o no creo que por ejemplo los relacionados con el embarazo probablemente tengan una importancia significativa y habría que ver de hecho si una vez pasado el embarazo a largo plazo debería hacerse un seguimiento específico de esas mujeres preventivo brillante y le cuento que ha incorporado tres nuevos fans suyos porque tanto el doctor Zapata como Camiletti como yo hacemos imágenes entonces sin duda nos encantó y seguro que a los tres nos encantó su respuesta muchísimas gracias y para terminar vamos a al doctor Rodrigo Sonny doctor Sonny por favor muchas gracias bueno me sumo a las felicitaciones de la disertación del doctor Bueno y bueno si bien él también lo planteó sobre todo al final de su disertación si nos podría o cuáles cree que podrían ser la forma en la cual podemos disminuir esa desigualdad que él planteaba en la atención entre los hombres y las mujeres ¿sí? y y en segundo como segundo comentario o pregunta con respecto a lo que a lo que él considera si no cree que las entidades las entidades científicas de cardiología quizás no deberíamos también trabajar un poco más concientizando al al grupo de médicos no cardiólogos justamente de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la mujer de que no no todo digamos no solo la población no lo piensa sino los mismos médicos muchas veces no lo pensamos y sobre todo quizás un grupo muy interesante para trabajar son los obstetras o ginecólogos para aquellas mujeres con determinados comportamientos durante el embarazo eclampsia preeclampsia luego del embarazo inmediatamente vayan y ya tengan un contacto con un cardiólogo no puedo estar más de acuerdo yo incluso iría más allá de las sociedades científicas que como han dicho en Argentina en España en Estados Unidos etcétera hay iniciativas para concienciar creo que es demasiado tarde creo que el problema parte de las universidades creo que seguimos dando un esquema excesivamente tradicional de la enfermedad coronaria pero el problema de la desigualdad es que es social somos el pico del iceberg es imposible que un sistema sanitario no sea machista si la sociedad es machista por tanto el problema realmente hay que ir a los colegios todo esto debe partir del cambio de educación lo que hay que cambiar es la sociedad y la sociedad no se cambia desde el sistema sanitario se cambia en la educación se cambian las escuelas se cambian los colegios entonces hay que empezar ahí por supuesto hay que llevarlo a la universidad tenemos que reeducar a nuestros nuevos médicos no sé cómo será en Argentina en España el 70% de las estudiantes de medicina son mujeres entonces creo que es lamentable que siendo mayormente mujeres no sean conscientes de estos aspectos de que es la primera causa de enfermedad cardiovascular y todavía hay mucha más preocupación por el cáncer de mama que mata 10 veces menos es cierto que produce mucho sufrimiento y mucha ansiedad pero mata 10 veces menos que la enfermedad coronaria entonces creo que estos aspectos deben corregirse y en efecto el aspecto de género de desigualdad desde el punto de vista de la atención desde el punto de vista de la prioridad desde el punto de vista no es específico de las coronarias una mujer con palpitaciones tiene mucho más probabilidad de decir que es un ataque de ansiedad y que a un hombre le diagnostiquen de una taquicardia entonces esto es sistemático hay un componente de género importante en el sistema pero claro el sistema es parte de la sociedad si no cambiamos la sociedad el sistema no va a cambiar no es una isla separada por tanto hay que ir más atrás hay que ir claramente a la universidad y hay que ir a las escuelas a los colegios para cambiar esto dicho esto por supuesto las sociedades científicas tenemos que liderar y este tipo de charlas acciones específicas estudios específicos proyectos de investigación específicos son necesarios para cambiar para concienciar y para ver y luego no puedo estar más de acuerdo que esto es una labor multidisciplinaria hay que involucrar a los ginecólogos hay que involucrar a los grupos de manejo de la menopausia la menopausia es un momento ideal para hacer screening de factores de hecho en la postmenopausia se disparan los factores de hipertensión sube el colesterol baja el HDL etcétera es un momento muy vulnerable es donde además las mujeres empiezan el catch up desde el punto de vista de riesgo coronario etcétera por tanto sin duda hay que ponerse digamos a trabajar de manera multidisciplinaria con las personas que llegan el problema es que cuando llegan a cardiología es demasiado tarde no tenemos que esperar a que lleguen a nosotros doctor hay algunas preguntas del chat yo voy a seleccionar una sola en función del tiempo para darle el espacio al doctor Panza una pregunta cuál sería su opinión en base a los anticonceptivos es un factor de riesgo o es un factor preventivo en la mujer dependiendo obviamente de la edad de la mujer si está en la menopausia o no bueno esta es una pregunta interesante y de hecho es sorprendente porque se ha vuelto a revivir el tema de los estrógenos etcétera por tanto hay una cierta incertidumbre no es evidente que los anticonceptivos tradicionales aumentaban mucho el riesgo cardiovascular y otros riesgos no sólo el coronario sino el de trombosis etcétera tomofolismo pulmonar etcétera los nuevos parece que tienen menos riesgo y ahora nos estamos replanteando si la terapia de sustitución con estrógenos etcétera podría ser de nuevo hay que revisarla etcétera no estoy muy seguro creo que hay que considerarlo pero de nuevo es que creo que tenemos muchas lagunas del conocimiento deberíamos reestudiar si los anticonceptivos nuevos y la combinación con el resto de factores de riesgo digamos aumentan o no y hay que hacer estudios de gran escala para poder saber porque son estudios observacionales y los estudios observacionales son muy peligrosos recuerdo la historia de la terapia sustitutiva hormonal sustitutiva con estrógenos como sistemáticamente era terriblemente protectora hasta que se hizo un ensayo clínico y se vio que era en absoluto por tanto bueno sencillamente lo que necesitamos es conocer más yo creo que lo tomamos en consideración sobre todo en las mujeres jóvenes pero tengo que decir que hay un cierto grado de incertidumbre y no estoy seguro si los anticonceptivos nuevos tienen todavía desde luego tienen menos riesgo que los que tenían los tradicionales los antiguos pero no estoy seguro en este momento cuánto incrementan ese riesgo creo que es bueno considerarlo por esto creo que sencillamente debemos tomar en consideración para poder estudiarlo Gracias doctor excelente la verdad y las preguntas felicito a los panelistas en función del tiempo yo me voy a mutear y le damos el espacio al doctor Panza a Gerardo Sí gracias Néstor bueno vamos a continuar estamos un poco retrasados pero ha sido muy interesante en realidad la presentación y el debate y las charlas que hemos tenido vamos a continuar con esta segunda segunda charla a cargo del doctor Julio Panza cómo no comenzar presentando a Julio diciendo que es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y que realizó su residencia de cardiología en el Hospital Italiano de Buenos Aires esto nos llena de orgullo observando hoy su larga y exitosa carrera como médico en los Estados Unidos actualmente es jefe de cardiología en el Westchester Medical Center es autor de numerosas publicaciones y fue autor principal del seguimiento a 10 años del estudio STICH publicado en New England Journal of Medicine del año 2019 Julio nos va a hablar sobre enfermedad coronaria y disfunción ventricular que hacemos con la viabilidad miocárdica a 10 años del estudio STICH bienvenido y adelante Julio bueno muchas gracias me pude escuchar ¿verdad? sí perfecto muchísimas gracias por la invitación en función del tiempo voy a tratar de focalizar la charla en un par de conceptos y dejar quizás más tiempo para las preguntas el tema de la viabilidad surge de observaciones como estas este es un trabajo de revisión de regentula de ya más de 25 años donde básicamente se ve el concepto de recuperación en la función ventricular aquí a la izquierda tenemos en color violeta el contorno de fin de diástole en color verde el contorno de fin de sístole un paciente con enfermedad coronaria y disfunción ventricular severa con una fracción de excepción del 37% y luego el mismo paciente después de una cirugía de revascularización sufre o mejor dicho se beneficia por una mejoría importante en la función ventricular de todos los efectos lo que lleva a más de duplicación en la fracción de excepción tengo que reconocer que jamás vi un caso tan espectacular pero seguramente debe existir el concepto es el concepto de mejoría en la función ventricular después de la revascularización en los pacientes con miocardipatía química esto es algo que se empezó a observar en forma más sistemática a partir de los años 80 y los 90 entonces simplemente son dos estudios en pacientes con cardiopatía química en las cuales se ve en promedio una mejoría en la fracción de excepción después de la cirugía y cuando uno ve los datos individuales hay casos como el que vimos anteriormente con una mejoría espectacular y normalización de la función ventricular otros con mejoría no tan importantes inclusive algunos con caída de la función ventricular entonces el tema es qué es lo que determina la mejoría o la falta de mejoría en la función ventricular y como ya lo mencioné varias veces quiero hacer hincapié en el tema de la recuperación en la función ventricular como un tema fundamental en el concepto primario y cuando digo primario me refiero a lo cronológico es decir el primer concepto emitido es el concepto de la recuperación de la función ventricular me llevaría más de dos horas a explicar este slide en detalle pero básicamente estos son los cuatro estudios que se utilizan actualmente el SPECT con diferentes protocolos arriba y a la izquierda el PET la combinación del flujo y el metabolismo arriba a la derecha la recuperación de la función inotrópica con la administración de hidogutamina visualizada por ECO y quizás es el método más reciente que es el método inverso de identificar la falta de viabilidad con la resonancia magnética esto llevó a un montón de estudios que se hicieron fundamentalmente en la década del 90 y que concluyó con este metanálisis que quizás es uno de los estudios más citados en el tema este es un metanálisis que incluyó más de 3.000 pacientes de 24 estudios estudios hechos con diferentes métodos fundamentalmente con 3 de los métodos que mencioné en el slide anterior con un sesgo importantísimo relacionado con la inclusión retrospectiva de pacientes pero este concepto fue inculcado en la mentalidad de los cardiólogos por muchísimos años que es el siguiente cuando uno divide los pacientes de acuerdo a la presencia o ausencia de viabilidad el efecto de la revascularización comparado con el tratamiento médico es fundamentalmente diferente en los pacientes con viabilidad miocárdica la revascularización produce una caída significativa en la mortalidad mientras que en los pacientes sin viabilidad miocárdica la revascularización no tiene ningún efecto importante inclusive se podría postular hasta un efecto negativo esto llevó a lo que creo que hoy y esto lo propuse en un artículo publicado hace unos meses al paradigma tradicional el paradigma tradicional es evaluar la viabilidad miocárdica focalizada en un umbral específico para cada método inclusive para cada laboratorio de números de segmentos que se contraen mejor con la deutamina o números de segmentos que no tienen fibrosis por la resonancia magnética o cualquiera de métodos que uno use entonces si se alcanza ese umbral al paciente se lo denomina como viable y por lo tanto es pasible de cirugía de revascularización mientras que si ese umbral no se alcanza el paciente se considera sin viabilidad y este es el proceso de decisión considerar al paciente en forma binaria con o sin viabilidad como mostré en el slide anterior en ese en ese metanálisis de estudios retrospectivos y cuál es el mecanismo de beneficio de la revascularización de nuevo aparece en la mejoría en la función sistólica volviendo al primer slide a esa descripción de Raheem Tula que se llevaría a una mejoría en la falla de bomba de origen isquiénvico y eso sería el mecanismo de beneficio de la revascularización que se llevaría a una mejoría en la sobrevida qué es lo que pasó cuando se trataron de hacer estudios prospectivos tratando de testear este estudio y hay básicamente tres estudios en forma cronológica el estudio de PARC2 que en realidad fue un estudio de estrategia diagnóstica en el cual se incluyeron pacientes con una fracción de sección menor al 35% que se lo randomizaron a una estrategia de hacerle o no hacerle PET en forma importante el estándar que cuando no se decía PET se les permitía a los médicos hacerle otros estudios de viabilidad después de hacerse el PET se hacía una recomendación de los médicos que hacían las imágenes y esa recomendación se ejercía o no se ejercía a través de los médicos tratantes hacia el paciente como vemos acá no hubo diferencias estadísticamente significativas hubo una selección de pacientes en los cuales se siguió la recomendación ni en ciertos centros de Canadá esto fue un estudio hecho en Canadá donde parecía haber una diferencia significativa a favor de la rama de PET pero lo cierto es que el estudio como fue planteado dio resultado negativo el otro estudio fue el estudio HART es un estudio que se hizo en Inglaterra que trató de reclutar 800 pacientes con viabilidad y dividirlos en una estrategia conservadora o invasiva poco similar a lo que siguió el Schemia Trial hace pocos años al final incluyeron solamente 138 pacientes de los cuales 69 fueron randomizados a la estrategia de revascularización pero solamente 45 tuvieron un procedimiento y como vemos acá no hubo diferencia pero obviamente un estudio que no tuvo el poder estadístico para responder a la pregunta que inicialmente planteaba y luego viene el estudio de Stitch que se publicó ya hace 7 años el estudio principal con un seguimiento a 10 años y que mostró en forma global es decir independiente de la viabilidad una mejoría en la sobrevida a 10 años con la revascularización comparada con el tratamiento médico este es un análisis que me parece interesante recalcar que no se ha hecho muchos estudios que es en qué momento se alcanza el 50% de mortalidad y eso es algo que ayuda a veces en el diálogo con el paciente que es básicamente alrededor de 18 meses después con la cirugía lo cual uno podría extrapolar en el paciente diciéndole que la cirugía prolonga la sobrevida 18 meses comparado con el tratamiento médico óptimo dentro del estudio de Stitch la mitad de los pacientes tuvieron un estudio que se consideró adecuado para evaluar la viabilidad de forma importante el número de pacientes que fueron que tuvieron o no tuvieron estudios de viabilidad fue similar dentro de los pacientes randomizados al tratamiento médico o al tratamiento quirúrgico es decir no hubo un sesgo con respecto a los pacientes randomizados a un arma terapéutica comparada con la otra en cuanto a la inclusión de viabilidad y básicamente estos son los resultados que publicamos hace ya casi tres años en los cuales en primer medida tomamos a la mitad de pacientes incluidos en ese subestudio donde confirmamos los resultados generales es decir que en ese grupo de pacientes como en el grupo de pacientes incluidos en todo el estudio hubo una diferencia significativamente estadísticamente significativa a favor de la revascularización comparada con el tratamiento médico sin embargo cuando los pacientes se dividieron de acuerdo a umbrales preespecificados para dobutamina o para estudios de SPECT no hubo un test de interacción y como acá hay muchos números el número para recordar es un valor de P de 0.34 es decir que no hubo interacción entre la presencia o ausencia de viabilidad definida a través de esos umbrales y beneficio del tratamiento médico aunque pareciera si uno analiza que los pacientes con miocardio viable tuvieron una mejoría estadísticamente significativa mientras que los pacientes sin viabilidad no la tuvieron pero el test de interacción fue negativo este se lo llamamos el slide prohibido porque lo tratamos de publicar en New England Journal y no nos dejaron lo pusimos en el suplemento y la diferencia entre este slide y el slide anterior está relacionada a la variable o al endpoint este es la variable secundaria un endpoint secundario que la mortalidad cardiovascular el endpoint primario fue la mortalidad global y aquí pareciera haber una interacción pero el valor de P fue de .07 o sea que no alcanzó significación estadística y por lo tanto el New England Journal nos lo escuchó publicar en el artículo principal ¿Cuáles son las explicaciones por las cuales el STICH y quizás esto se puede aplicar a otro de los trabajos prospectivos ¿Por qué no se confirmó la hipótesis de viabilidad que fue tan clara en los estudios retrospectivos? Bueno en principio hubo un número pequeño o relativamente pequeño de pacientes particularmente en cuanto a los pacientes sin viabilidad los pacientes esto fue algo que se criticó mucho en la literatura de que los pacientes en el subestudio no fueron seleccionados en forma randomizada de toda la población de STICH y la otra el otro la otra crítica es que las dos formas más modernas de evaluar la viabilidad la resonancia magnética y el PET no se incluyeron en el estudio fundamentalmente porque no había disponibilidad de estos test de imágenes en la mayoría de los centros que reclutaron pacientes Tomos lo que se puede decir es que los estudios prospectivos ninguno de los estudios prospectivos confirmó los resultados de los estudios retrospectivos sobre todo cuando uno analiza ese metaanálisis los resultados parecen ser muy espectaculares y debería ser de fácil demostración en estudios prospectivos lo cual eso no ocurrió entonces ¿cómo utilizamos esto ahora? ¿y cuál es una explicación mecanística alternativa que puede llevar a un paradigma diferente? yo creo que lo primero a enfocar es el tema de la revascularización en la función ventricular y el énfasis que se puso desde el comienzo de la descripción del concepto de viabilidad en la recuperación de la función ventricular a punto tal que los estudios en pacientes individuales que demostraban falta de mejoría en la función ventricular se consideraban pacientes sin viabilidad es decir que el gold standard de la viabilidad ha sido recuperación de la función ventricular cosa que es muy criticable como empezamos a ver acá este es un análisis dentro del estudio que hicimos donde se divide a los pacientes con viabilidad y sin viabilidad y de acuerdo a los cambios en la fracción de excepción y como vemos confirmando los resultados anteriores los pacientes con viabilidad tuvieron mejoría en la función ventricular mientras que los pacientes sin viabilidad no la tuvieron pero esa mejoría no estuvo relacionada al tratamiento de revascularización o no es decir se vio una mejoría en la función de excepción en la fracción de excepción aún en los pacientes con tratamiento médico este en realidad no es un concepto tan nuevo si uno compara este es aquí en la izquierda es el trabajo fundamental de resonancia magnética de Ray Kim cuando estaba en Northwestern mostrando que los segmentos estos no son pacientes los segmentos cuanto más grado de fibrosis tenía menor era la probabilidad de recuperación de la función ventricular con la revascularización algo casi idéntico quizás con números diferentes se vio en los estudios de iniciar beta bloqueantes en pacientes con cardiopatía química es decir los segmentos que tenían menor fibrosis fueron los segmentos que mayor aumento en la recuperación en la función ventricular tuvieron no con la cirugía sino con la institución del tratamiento ventralocano el otro tema relacionado a la función ventricular es cuál es la importancia de recuperar la función ventricular en el pronóstico subsecuente esto también es un análisis de nuestro trabajo en los cuales tomamos en Stitch todos los pacientes tenían un eco a los cuatro meses se tomó los pacientes que obviamente sobrevivieron y que tuvieron un estudio estos son pacientes que tuvieron el mismo paciente tenía estudios previos y posterior y a partir de ahí se vio cuál es el pronóstico lo que vemos acá que la mejoría o la falta de mejoría en la fracción de sección no modifica el pronóstico ulterior de los pacientes después de la revascularización esto tampoco es un concepto nuevo es un trabajo relativamente poco citado en la Cleveland Clinic que ya tiene más de 20 años donde estudiaron en forma muy simple los pacientes con cardiopatía isquémicas a los cuales se le hizo bypass coronario y los dividieron en tres grupos mejoría de la fracción de sección no mejoría de la fracción de sección y aquellos en los cuales no se conoció la fracción de sección posoperatoria y como ustedes ven las curvas son idénticas es decir confirmando o mejor dicho preanunciando lo que nosotros mostramos en Stitch que es decir que la mejoría de la fracción de sección no determina el pronóstico ulterior de los pacientes dentro de Stitch también vimos o tratamos de buscar otras variables fisiológicas como la presencia o la ausencia de isquemia esto no modificó la interacción es decir no modificó el beneficio del tratamiento con revascularización y lo mismo la presencia de angina inclusive pareciera esto es algo de lo que se hablaba mucho antes que los pacientes que tenían angina eran los que se mejoraban el pronóstico con la revascularización y en realidad demostramos que no fue así inclusive pareciera que fuera al revés es decir que los pacientes sin angina fueron los que tuvieron mayor beneficio con el tratamiento de revascularización lo que sí encontramos en Stitch es que los factores anatómicos son importantes cuando tomamos tres factores de riesgo anatómicos la presencia de enfermedad de tres vasos una fracción de sección que estuvo por debajo de la media que en el caso de Stitch fue el 27% o un volumen de fin de sístole o el índice de volumen de fin de sístole por encima de la media encontramos que los pacientes que tenían dos o tres de estos factores pronósticos tuvieron una significativa mejoría con el tratamiento de revascularización mientras que los pacientes con cero o con uno de estos factores no lo tuvieron y ahora sí con un valor de P de interacción importante esto tampoco es nuevo esto es un estudio de Courage y hace poco la gente del estudio de isquemia publicó algo muy similar que es que cuando los pacientes se lo dividen de acuerdo a lo que en el estudio Courage se llamó la carga aterosclerótica una separación de las curvas pero cuando se lo separaron de acuerdo al grado de isquemia no hubo separación de las curvas es decir que los factores fisiológicos si se quiere la presencia de isquemia o como vimos antes la habilidad no parece ser tan importante sino que es importante en la carga anatómica y nosotros hace ya varios años propusimos este esquema en los cuales después de optimizar el tratamiento médico ver en los factores anatómicos y cuando los pacientes que tienen mayor enfermedad anatómica esos son los que más se benefician que es un concepto un poco no tan intuitivo fundamentalmente porque estos son pacientes que tienen mayor riesgo quirúrgico el concepto entonces es que los pacientes que tienen mayor extensión anatómica de la enfermedad coronaria y peor función ventricular son los que tienen menos reserva porque tienen una peor función ventricular y son los que tienen mayor probabilidad de hacer una rotura de placa porque tienen más enfermedad y por lo tanto son los pacientes que están a más alto riesgo y que más se benefician con la reocularización cuál es la explicación de todo esto la explicación creo que viene de este estudio importante que es un estudio del comité de adjudicación de eventos del estudio de este hecho es un comité independiente no formado por los investigadores y eso mostraron cuando estudiaron el modo de muerte de que el modo de muerte que más fue impactado por la cirugía no fue la muerte por falla de bomba no fue la muerte súbita aunque esto sí fue beneficiado pero sí fue la muerte por infarto nuevo infarto de miocardio entonces esto quiere decir que el gold standard de la viabilidad que es la mejoría en la función sistólica es algo que nosotros venimos en cierta forma que ha sido inculcado por tantos años no es un mecanismo importante por el cual la cirugía mejora el pronóstico a largo plazo de estos pacientes entonces cuál es cómo debemos utilizar un poco volviendo a la pregunta del título de la charla y esto es algo que publicamos hace unos meses que es un paradigma diferente que es el paradigma de no dividir a los pacientes de acuerdo a un método preespecificado y como se dice en todos los estudios incluyendo en STICH en forma dicotómica sino hacer una evaluación más cualitativa de los estudios de viabilidad y esto viene un poco a la pregunta que muchos me hacen que es bueno eso quiere decir que después de STICH no hay que hacer más estudios de viabilidad y la respuesta es que sí que hay que hacerlo pero con una estimación más cualitativa viendo la concordancia entre los segmentos viables y los segmentos que se puede reorganizar y si hay concordancia yo creo que esos son los pacientes que tienen que ser considerados para cirugía no necesariamente porque les vaya a mejorar la función ventricular sino para proteger los segmentos viables ¿por qué? porque todo el mundo tiene segmentos viables aún los pacientes que nosotros consideramos sin viabilidad obviamente están vivos y están vivos quiere decir que tienen segmentos viables y esos son los segmentos que hay que proteger de forma tal que el mecanismo de beneficio de la cirugía no es la mejoría en la falla de bomba isquémica sino la reducción de infartos fatales y posiblemente arritmios ventriculares en forma subsecuente para terminar quiero hacer una diferencia me tuve cuando hablé de revascularización me referí exclusivamente a revascularización quirúrgica que es muy diferente de la revascularización percutánea simplemente porque como se muestra en este slide la revascularización percutánea en el mejor de los casos protege las placas que tienen una lesión hemodinámicamente significativa mientras que la revascularización quirúrgica protege contra la ruptura de esas placas pero también contra la ruptura de otras placas que son estadísticamente importantes en cuanto a las placas que son vulnerables en conclusión la hipótesis básica de la viabilidad es decir que los segmentos que no se contraen en forma basal pueden mejorar con la revascularización es algo válido pero sin embargo el corolario de eso es decir que los pacientes que no tienen un monto importante de miocardio viable no deben ser revascularizados no es aplicable a todos los pacientes evidentemente los pacientes con miocardio viable son los primeros candidatos para la cirugía de revascularización pero aquellos que se consideran entre comillas sin viabilidad requieren una consideración un poco más cuidadosa para ver si realmente son candidatos para un tratamiento más agresivo como el VALPAS coronario muchas gracias excelente Julio ¿tenés tres o cuatro minutos para que el panel te haga preguntas o te tenés que ir con confianza? no, no, está bien tengo unos minutos bueno vamos a invertir el orden doctor Zoni entonces le damos la prioridad en la primera pregunta bueno muchas gracias bueno también felicitaciones al doctor por la presentación súper súper clara y bueno en virtud del tiempo simplemente algo por ahí que más o menos lo comentó pero para ahora un comentario final si tiene en los pacientes con deterioro de la función ventricular deterioro moderado severo de la función ventricular y enfermedad coronaria si hace un test de isquemia en lugar de hacer un test de viabilidad ¿tiene algún rol? yo honestamente creo que no por una serie de razones una es porque es muy difícil evaluar la isquemia aún con método de imágenes de pacientes o en segmentos inclusive que tienen disfunción ventricular segundo porque la isquemia hasta ahora nunca ha demostrado excepto en trabajos retrospectivos inclusive con el trabajo de isquemia el concepto poco se ha tirado abajo de que la isquemia tenga un valor importante con respecto a eso creo que si uno extiende la isquemia si uno entiende por isquemia la isquemia que uno ve en los estudios de estrés con imágenes a los estudios en cateterismo con FFR y IFR quizás eso podría tener quizás un rol cuando uno analiza la anatomía en el laboratorio de cateterismo pero yo creo que desde el punto de vista de imágenes de estudio no invasivo me parece no importante Gracias Julio Jorge Excelente la charla del doctor Panza a mí para ser corto quería preguntarle básicamente hizo una referencia Julio en su charla la importancia de que cada técnica cuantifique el monto de viabilidad miocárdica para tratar de ir con mayor exactitud en estos pacientes tan complejos o sobre todo en los pacientes más complejos donde no es sencillo ir hacia la revascularización quería que profundice un poquito más eso de la la importancia de la cuantificación de la viabilidad miocárdica Bueno cuando hablé de cuantificación un poco como que traté de desmitificar el tema de la cuantificación porque es decir cuando uno cuantifica casi inevitablemente uno trata de establecer umbrales que dividen en los pacientes de forma dicotómica como se hizo en todos los estudios hasta ahora y creo que es una cosa más de conveniencia estadística que otra cosa inclusive si uno ve si uno toma un método digamos el eco con dobutamina y uno mira la literatura de viabilidad en eco con dobutamina tanto en miocardio atontado atontado creo que se dice después del infarto hay diferentes umbrales que se han usado o sea que no hay un umbral cuando nosotros diseñamos el estudio stage que fue alrededor del año 2000 tuvimos dificultad en llegar a un umbral porque cuando veíamos la literatura fue una cosa que los revisores de las grants nos criticaron cuál fue el umbral que nosotros usamos o sea que yo creo que hay que un poco desmitificar el tema de la cuantificación y por último relacionado con este tema es el hecho como nosotros lo demostramos hace más de 25 años que obviamente el mecanismo algo que no ahondé el mecanismo de identificación de viabilidad es muy diferente de un método al otro y por lo tanto la concordancia es no muy buena tanto en un estudio que nosotros hicimos en los mismos pacientes comparando espectro con dobutamina la concordancia fue alrededor de 66 a 70% de segmentos y en Stitch vimos más o menos el mismo número cuando usamos un umbral con respecto a pacientes o sea que yo creo que hay que desmitificar el tema de la cuantificación bueno excelente la charla doctor la verdad que me me clarificó varias cosas una pregunta práctica digamos el cardiólogo clínico el cardiólogo que está frente al paciente y tiene que tomar la decisión terapéutica ¿qué importancia real tiene hacerle un estudio de viabilidad y qué método prefiere usted para determinarlo? ¿cuál es el paciente? yo creo que estos son pacientes muy complejos creo que el tema o el concepto del heart team en estos pacientes se aplica perfectamente creo que el cirujano es fundamental el cirujano es el único que ve la coronariografía y el corazón en vivo en el mismo paciente eso es lo que hacen todos los días y por lo tanto hay que integrar hay que integrar todo con respecto al método en este momento nosotros acá usamos la resonancia magnética casi como método exclusivo hacemos muy poco ecocondobutamina para detección de viabilidad y diría que el segundo método es el método SPECT con el protocolo de preinjección bueno voy a tomarme la prerrogativa de cerrar con una pregunta que está ahora muy muy candente vos crees que en el stitch ahora que se habla tanto con el FFR de revascularización completa o incompleta puede haber tenido algún impacto en los resultados finales que lo que no pudo ser evaluado porque no existía en ese momento bien la revascularización completa incompleta de los pacientes del stitch con FFR si obviamente esto lo puedo considerar solamente en forma especulativa o sea que no tengo datos como para darte una respuesta concreta en general creería que no porque los cirujanos revascularizados están todo lo que puede revascularizar y el umbral que usan los cirujanos o sea cuando uno habla que es un tema que yo muchas veces lo discuto que es que es la enfermedad coronaria como se define enfermedad coronaria ¿cierto? bueno el número que se ha usado ha sido el 70% pero los cirujanos siempre usan el 50% porque porque eso es lo que ellos usan para hacer o no hacer un bypass o sea que no creo que se hayan para decirlo en forma un poco vulgar que se hayan comido muchas muchas lesiones sin revascularizar en general lo que ocurre es lo contrario que revascularizan lesiones que quizás en el laboratorio uno tiene cateterismo por lo menos angiográficamente uno no las considere como hemodinámicamente significativas pero obviamente no no tuvimos por ejemplo en el stitch no hubo angiografía posterior a la cirugía como para demostrar eso bueno le dejo el cierre a Gerardo yo me muteo bueno gracias Néstor nos hemos pasado un poco con el tiempo pero creo que realmente valió la pena hemos tenido dos magníficas presentaciones un panel de preguntas y de discusión de expertos que nos dejaron muchísimas enseñanzas y muchísima gente que se ha conectado a este evento así que muchísimas gracias a todos espero pronto poder encontrarlos otra vez muchísimas gracias a la FAC y hasta pronto o hasta el próximo evento muchas gracias gracias nos vemos gracias